hola amigos estoy aquí con un directo en este directo lo que voy a hacer es voy a abrir esta caja de cars que conseguí hace un tiempo si se escucha o estoy hablando aquí como un tonto así me parece que sí en este directo lo que voy a hacer es voy a abrir esta caja de cars que conseguí hace un tiempo que es la caja f muchos se preguntarán por qué caja f bueno no es porque yo lo inventé es porque las cajas de cars están numeradas bueno pero no numeradas más bien letradas podríamos decir porque están por letras está la caja la caja b caja c y así d f gh y otras y otras y otras y otras y bueno esta caja yo se la compré a un vendedor de cars que él me la vendió este y este bueno él la compró directamente de mattel así que bueno en este directo lo que voy a hacer voy a mostrar qué carros hay aquí dentro esta caja me llegó hace unos días y la verdad estaba muy emocionado porque era la primera vez que yo compraba este en una caja de cars completa así que bueno voy a empezar así es como se ve así es como vienen escorados a ver vamos a ver el primero que tenemos es adam park o parque o quién sabe cómo se pronuncia esto ese es el uno de los pits de carla velozo este definitivamente es importante porque es la primera vez que es fabricado aquí tenemos a jack de post otro bastante conocido aquí tenemos a bobcote las de cars 3 otro definitivamente muy muy importante aquí tenemos a jackson storm una cosa súper aburrida otro jackson storm otro jackson storm otro jackson storm voy a escuérralos por acá por favor que no sea otro jackson storm cruz ramírez de dainoco eso me va a servir porque ya necesito un repuesto para la mía enfócate enfócate no te desenfoques otra cruz ramírez de dainoco este es muy está padre este es doc hodson con las llantas manchadas de tierra se ve que tiene algunos detalles aquí tenemos dos ritchie gunsit otra cosa que se ve todos los días al menos en mi ciudad aquí tenemos a McQueen del centro de carreras de rostiz este me gusta por la cinta de aquí abajo cinta o como se llame es diferente a la de los paquetes normales así que este está uff este está este sí está bueno aquí tenemos otro que no es muy impresionante es mate aquí tenemos uno que está increíble que es Steve Hercel este parece ser como una carroza de muerto o algo así ese está muy padre en la parte de atrás vemos a otros carros de de Florida 500 que son las que es el de la serie de este carro aquí tenemos a el fabuloso Rayo McQueen ese es otro que no es muy común pero yo ya lo tengo así que a mí no me sirve de mucho aquí tenemos una de las cosas más aburridas de la caja que es Max Schnell otra cosa que pues se ve todos los días aquí tenemos a uno muy especial que es un bolchito como se llama en mi ciudad es Shanadu Bumpers es un un bolchito así le dice en mi ciudad en mi país básicamente es de la serie de Cotter Pin que es el bar donde Cruz y McQueen platican con las leyendas de las carreras aquí tenemos a uno de mis favoritos de la caja que es Kiel Motorei este me gustó mucho por todas las maletitas que tiene encima aquí tenemos a dos Cam Spinners es el corredor de nueva generación de Triple Dent eso es algo que en mi ciudad vemos a Bill Rebs este es otro de la serie de Cotter Pin al igual que Shanadu Bumpers ese está muy padre después tenemos a Marlon Clutches McKay ese es otro que yo no tenía que igual este yo lo vi muchas veces cuando yo era pequeño lo vi en muchos supermercados pero jamás lo compré y ese es realmente la primera vez que lo consigo otro Marlon Clutches McKay y por último pero definitivamente no menos importante Nick Stickers con Nick Stickers metálico este es como como un super chase así que este es muy muy difícil de conseguir este fue el que me convenció de comprar esta caja de carros de Cars y bueno eso es todo ya están afuera los 24 autos de Cars dicen que muestre mi cara lo siento amigos pero en este directo no no voy a mostrar mi cara ahorita bueno bueno amigos también quería comentarles Que Ahorita estoy trabajando En muchísimas animaciones Muchos me han estado preguntando Que que va a pasar con las Ya que subí esta animación de Spaddy Holly Me están diciendo que que va a pasar Con la animación de Jurassic Cars y la de Bendy Ambas van a salir Las estoy trabajando ahorita Pero También estoy trabajando con Isaac Ramírez Me imagino que muchos ya sabrán Que es la La decisión final Así se llama Es Spaddy Holly decisión final En ese Yo estoy trabajando con él Y me va a tomar un tiempo Así que Yo creo que Bendy Primero voy a terminar las animaciones De Spaddy Holly Y luego Ya Continuaré con Jurassic Cars 2 Y la de Bendy Y al igual que el año pasado Por la escuela No he tenido mucho tiempo He estado animando Muy poco últimamente Así que bueno Cuando es mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 31 de enero Creo que Varios de ustedes ya lo saben Lo he dicho en otros directos Vamos a acomodar esto Esperemos otro año No No voy a tardar otro año Bueno tal vez si Pero Habrán animaciones Otras animaciones Ah otra cosa que muchos Me habían estado preguntando Acerca de Carceso 2 Y si Si va a salir Y creo que Si me da tiempo Este año saldrá Si no Saldrá hasta el próximo Si la voy a hacer Si tengo pensada hacerla Nada más que No he visto La película de It 2 Así que Voy a tener que Tengo que verla primero Para después ya poder Subirla Hacerla y subirla Esta caja la compré en internet Me dicen que Abra los camiones Que se ven ahí atrás Estos los abriré En otro video O quizá otro directo Pero Hoy no Los quiero dejar así Por un tiempo Bueno Voy a empezar Con 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 saludos Así que Los que quieran saludos Este es el momento Un saludo a Info Nacho Un saludo a ProDroid 8717 Un saludo a Orbit Motion LOL Un saludo a Moisés Arisa Vamos a ver Quien más quiere saludos Un saludo a Javier Animations Un saludo a Editando tu escundo Tu escudo Un saludo a Arthur Flores Un saludo a Damian 21 V Pacman Alfaro Un saludo a Lobos Alfa Un saludo a Magdalena Castillo Dios Son demasiados Saludos Un saludo a Camilo Mercado Un saludo a Tiziano Craft Que me acaba de dar Un spoiler De It 2 Vamos a ver Quien más Un saludo a Murray 92 Un saludo a Gael Flores Un saludo a Charlie Chen Un saludo a Adolfos X Bumper Pro 21 Me pregunta Que harás ahora Bueno No lo sé Un saludo a Bicho Gamer 27 Un saludo a Patricia Patiño Me piden Harás un final Alternativo De Cars 3 Donde McQueen Gane Este Si Si tengo Pensado hacerlo Es este De hecho Es una escena Eliminada De Cars 3 Que originalmente El final Sería Que McQueen Ganara Y yo Quiero Recrearla En Stop Motion La escena Eliminada Está Hecha Con dibujos Pero es Original Originalmente Iba a ser Así Y la verdad Yo habría Preferido Que Que fuera Como se dice Que hubiera sido Ese final Realmente Me hubiera gustado Más ver Ver a McQueen Ganar Me preguntan ¿Tienes a Vitaly Petrov El corredor ruso? No No lo tengo Lo he tratado De conseguir Pero es un carro Ya muy Muy caro Así que No No lo tengo Todavía Amos Ríos Me pide Salúdame Un saludo A Amos Ríos Un saludo A Natalia Castillo Ya la había saludado A ella Un saludo A THW Mighty Un saludo A Gael Flores A él también Ya lo había saludado Chicos Les pido que Si van a pedir un saludo Pónganlo Solamente una vez Porque Si lo ponen Varias veces Pues Le dan Menos oportunidad A otros De que yo salude A Chase Ray Slot No No lo tengo Es Todavía Lo Lo estoy Consiguiendo Me preguntan ¿Por qué Nada más Subes videos En el mes De septiembre? Pues No solamente He estado subiendo Videos en septiembre He estado subiendo Videos En otros meses Otra cosa Que muchos Me han estado Preguntando Es ¿Cómo conseguí Que el camión De RPM Se abra Por detrás Y no por los lados Como normalmente Se abren Los camiones De los corredores Y La respuesta Es muy simple El camión De RPM Que yo tengo Es falso No es original Les voy a mostrar Esa es la caja Del camión De RPM El que yo tengo Es 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 falso No es original Este venía De De otros Incluso se ve ahí Un poco La Esto Esto rojo Que ven acá Es la marca Original Que traía este Yo le puse Esta Esa calca De RPM Yo se la puse Y la cabina Si es original Pero es la que venía Por separado No es la que viene Con el El camión Stop Motion Unboxing Pregunta ¿Entonces De qué me perdí? Pues realmente No de mucho Chicos También quiero aprovechar Para comentarles Que se acuerdan Muchos Me imagino Recordarán Que de Filmostudio Se acordarán De eso Filmostudio Es Una academia De animación Donde Yo hago Las animaciones Donde Yo hago Animaciones Donde aprendí Yo a hacer Las animaciones De Cars Así que Es una invitación Para todos Los que son De Mérida Pueden ir A Filmostudio En los comentarios De este directo Yo pondré El Instagram Y El canal De Filmostudio Así que Ya lo saben La clase Muestra Es gratuita Así que Ajá Sí Para los que quieran Pueden ir Hay una clase Muestra Y es gratuita ¿Cuándo Mostraré Mi cara? Pues la verdad Creo que No muy pronto Me tomará Un tiempo Quizá Para 2021 O 22 En este directo No No la mostraré Tengo a Mac Sí Sí tengo a Mac Y Varias versiones De Mac De hecho ¿Piensas hacer Una serie De Leakless? Leakless No Esa serie Yo creo que Le corresponde A Isaac Isaac Ramírez Es su serie Así que Yo creo que Sería un poco injusto Que yo la La continuara O la terminara ¿Cuál fue mi primer Auto de Cars? Mi primer auto de Cars Fue Fueron tres McQueen Mate Y DJ Esos tres Fueron los primeros Que me regalaron El McQueen Lo perdí Hace mucho tiempo El DJ Se lo regalé A un amigo Que tiene Muy pocos carros Y El McQueen Perdón Y el Mate Hasta ahorita Lo tengo ¿Dónde compré A RPM RPM Lo compré Hace mucho tiempo Cuando salió Y en un En mi primer directo Muchos recuerdan Que compré la caja Me vino otro Otro RPM ¿Cuál fue mi primera Animación? Mi primera animación Fue La animación Una llamada Animación de Cars Así le puse el título Que era El choque del rey Pero no era El rey chocado Era un rey Que yo choqué Y lo convertí A chocado ¿Cuántos corredores Se vería un poco extraño? ¿Qué auto de Cars De Next Gen Te gusta más? Yo creo que Bubba Wheelhouse Es uno de mis favoritos Al igual que Chase Racelot Esos dos Me gustan mucho Me pregunten Yo No Yo no tengo Un corredor De Apple De nueva generación Esos custom Son muy caros Yo los he visto Son muy caros Nunca los he comprado Si tengo Planeado Mostrar mi cara Pero En otra Este En otro directo En otro En otro momento ¿Cuántos años tengo? 16 Cuando empecé Mi canal Tenía 12 Llevan 4 años Con esta locura ¿Cuál es el carro Que menos Te gusta? Pues De los que tengo Yo creo que ninguno Porque todos Me gustan Pero De los que Quizá de los que No tengo Si habría uno Que sería el Corredor de Spare De nueva generación Porque Despidieron a Ernie Gearson Para poner a ese Corredor Así que ¿Cómo me va a gustar? Ese sí Sí No me gustaría Lo compraría Pero no me gustaría ¿Cuánto dinero Creo que he gastado En cars? Mucho Muchísimo Mucho dinero ¿Qué se siente Ser el carstuber Que inspiró Muchos? Pues hasta cierto punto Me siento Pues raro ¿No? Porque Yo nunca creí Que alguien Me tomaría De inspiración Realmente Yo pensaba Ser mi canal Jamás pensé Llegar a esto ¿Cómo estás Tui? Bien Muchas gracias El spare De Next Gen No salió No No ha salido Pero Estoy seguro Que va a salir Sí conozco Los carros De cars De Tomica Este A mí me gustan Pero siento Que la pintura Es muy frágil O sea Se golpean Muy fácilmente ¿Qué es lo que te gustó De spare O mint? Yo creo Que No lo sé Su diseño Me gustaba mucho Y como Era uno de los corredores Que más cuidado Tenía O sea De los que Tenía en mejor estado Por eso Decidí utilizarlo Para la primera animación Y realmente Yo jamás pensé Que llegaría A ser tan importante No me gusta El fútbol Realmente No me disgusta Pero No soy fanático ¿Qué RVs Tienes Aparte De las cuatro De Dainoco? Tengo Muchos Otros Tengo Bueno No muchos Otros Pero tengo Algunos Otros Tengo A Larry Camper Bud Estoy tratando De conseguir A Albert Hinkey Que es el Gordo Que grita Emma Cuen Cuchao ¿Sabes hacer Modalidades De cartón? Pues Si los Howlers Cuentan Si Sé hacer Algunos ¿Tienes a Cruz Con diseño De Dainoco Si Me acaba De venir Me vinieron Dos En esta caja De hecho Y la versión Rostease También la tengo La conseguí hace un poco ¿Qué es lo que te gustó De Spare Para la serie? Pues Eso mismo Era uno de los corredores Que tenía yo Más cuidados No estaba muy rayado Y yo pensé Que Sería mejor Ponerlo a él Me gustaba mucho Su color Además Y su Diseño De las hojas De menta Me gustaba ¿Qué película De Cars Te gusta más? ¿Incluyendo Aviones? Creo que Cars Uno Aún así También Me gustó Mucho Cars 3 ¿Piensas Que están Sacando Autos Innecesarios? No Realmente No Realmente Me parece Que Bueno A excepción Por los De estos Que son Super Chases Y son bien Difíciles De conseguir Yo creo Que No No son Innecesarios Lo más Que he pagado Por un Auto Son 900 Pesos Lo más Que yo He pagado Por un Auto Creo Que es Por Este Houding Que tengo Aquí Vamos a ver Si lo Alcanzo Este Es Jetbox Car Yo creo Que ese Es uno De los Que más He pagado Porque Este Me costó 2000 Pesos Este Es Muy Muy Difícil De conseguir Es Extremadamente Raro Vamos A ver Que enfoque Esto Vamos A ver Enfoca Enfoca Ahí está Ahí está Este Jetbox Car Creo que Es uno De los Carros Que más He pagado Porque Este Me costó 2000 Pesos Es uno De los Howlers Más Más Difíciles De Conseguir Y También Creo Que es Uno De mis Favoritos Me Me Recomiendas Comprar En línea Autos Sin Empaque Eso es Otra cosa Que muchos Me han Preguntado Si Definitivamente Si Depende También Mucho De que Auto Obviamente Y En que Estado Se Encuentra El Auto Si Vas A Comprar Un McQueen Abierto Todo Rayado Pues Bueno Yo Creo Que No Vale Mucho La Pena Pero Si Vas A Comprar No Se Un Por Ejemplo Un Spare Que Es Un Corredor Bastante Difícil De Conseguir Con Que No Este Casi Nada Rallado Pues Si Si Valdría Mucho La Pena Honestamente Que Customs De Cars Hiciste He 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 Spare Dañado Fue Uno McQueen Dañado Doc Hudson Dañado Entre Otros Muchos Carros Dañados ¿Qué Cambiarías De Alguna Película De Cars Definitivamente Cambiaría En Cars 3 Que McQueen Ganara Si McQueen Hubiera Ganado En Cars 3 Cars 3 Sería Mi Película Favorita De Cars Pero No Ganó Así Que No ¿Cuál Camión Te Falta? De Los Camiones Cargueros Los Que Son De Carga Que No Son De Corredores Afortunadamente No Me Falta Ninguno Los Conseguí Todos Pero De Los De Corredores Me Faltan Varios Me Falta El De Moot Springs El De Bobby Swift El De Este Corredor El 76 Vinil Toupe Entre Otros Tienes El Camión De Spare Si Lo Tengo Lo Conseguí Pero No Lo Conseguí Yo Lo Hice Con Un Camión Del Rey Muestra Macuin Chocado A ver Aquí Se Los Muestro Aquí Está Macuin Chocado Lo Que Tiene Acá Es Un Papel Rojo Y Aquí Está Todo Rayado Y Con Color Negro Con Un Color Negro Yo Le Pinté Esto Para Que Parezca Que Está Como Quemado O Algo Así Realmente Fue Muy Fácil Hacerlo Intenté Quitarle El Alerón Porque En La Película Si Sale Pero No Pude Fue Fue Imposible Enseña Tu Camión De Spare Vamos A ver Si Lo Alcanzo Y Lo Enseño Aquí Está La Cabina Es La Cabina Del Rey Solamente Que Tiene El 93 De Spare Y Los Logos De Spare Y Aquí Tenemos La Caja Esta Los Gráficos Para Hacer Esto Stop Motion Unboxings Una Vez Que Estaba Yo Hablando Con Él Por Llamada Las Encontró Así De La Nada Y Me Dijo Ah Toma Te Las Doy Para Que Te Sirvan Y Pues Gracias A Él Tengo Esto Tienes a Spare De Cars 3 Si Si lo Tengo De hecho Creo Que Hice Un Video De Él ¿Qué te Pareció Cars 2 Bueno A diferencia De lo que Muchos Piensan De que Cars 2 Fue Una Basura Y Que Es Una Mala Película No Realmente No Lo Es En Mi Opinión Fue Una Buena Película Era Entretenida A mi No Me Aburrió Al Menos Pero Pudieron Haberla Hecho Mejor Pudo Ser Mejor Si Definitivamente Yo Creo Que Les Habría Ido Mejor Si Hubieran Hecho Otra Trama Los Personajes Me Parece Que Están Muy Bien Hechos Sobre Todo Los Corredores Los Corredores Están Super Planeados Están Muy Muy Bien Hechos Cuando Conseguiste Tu Primer Spare Bueno Ese Lo Conseguí Creo Que En 2010 Cuando Salió Con Una Rueda Que Era Lanzadora Mi Tía Me Lo Compró ¿Cuál De Todas De Cars Te Gusta Más Creo Que La Uno La Uno Es Mi Favorita Pero Si En Cars 3 McQueen Hubiese Ganado Esa Sería Mi Favorita Pero No Ganó En ¿En Qué Año Naciste? Yo Nací El 31 De Enero Del Año 2003 Tienes El Howler De Night Trade Si Night Trade Es el Corredor 28 Para Los Que No Sepan Si Si Lo Tengo Lo Conseguí Cuando Salió Igual En 2009 Amén La Tía De Tui Si Realmente Si Porque De No Ser Por Ella Spary Jolly No Existiría ¿Tienes A Todos Los Corredores De Cars 2? Si Si Los Tengo Todos Un Saludo A Miguel Patricio González Campos Alias El Maiki Tienes El Howler De Blinker No Aún No Lo Tengo He Tratado De Conseguirlo Pero No Lo He Conseguido ¿Por Que Te Llamas Tue Cars Unboxings Pues No Lo Sé Simplemente Fue Una Combinación Entre Los Nombres De Lo Que El Nombre Que Quería Mi Hermana El Nombre Que Quería Mi Papá Y El Nombre Que Yo Quería Un Saludo A Adam Gamer ¿De De ¿De dónde Eres? Yo Soy De Mérida Yucatán México Para Los Que Creo Que Creo Que Ya Lo Había Dicho Igual En Otros Directos ¿Tienes A Jeff Corvette De Cars 3? Sí Creo Que También Hice Video De Él Venía En Un Paquete De Dos Con El Rey ¿Qué te Parecería Si Saliera Cars 4? Pues No Lo Sé No Sé Si Sería Una Gran Idea Pero Si Pixar La Sacara Yo Creo Que La Sacaría Por Algo Porque Realmente Tiene Una Buena Historia Así Que Me Me Gustaría Que Salga Pero Que Salga Bien No Que Hagan Cualquier Tontería ¿Odias A Los De Nueva Generación? Sí A La Mayoría Sí Me Gustan Sus Diseños Algunos Pero No Sé Siento Que Son No Lo Sé No Sé Cómo Explicarlo No Me Tienes El Corredor De Cars 1 Chocado El Morado Bueno En realidad No es Morado Es Azul Es El Corredor Mod Springs No No Lo Tengo Porque Es Uno De Los Caros Más Difíciles De Conseguir De Cars Creo Que Cuesta 3000 Pesos Aproximadamente ¿Cuál es el camión de carreras más raro de todos? El camión de carreras más raro de todos yo creo que es el El de RPM El original obviamente no el que yo tengo El de RPM y el de Nostal son los más raros Al igual que el El de Mood Springs El 33 Igual es muy raro ese ¿Tienes a Spooter Stop? Sí Sí lo tengo El de Cars 1 y el de Cars 3 ¿Cuántos coches del Derby de Demolición tienes? Pues Tengo unos 15 Igual Al igual que los de Nueva Generación Tengo unos 15 aproximadamente Varios Igual quiero esperar a conseguir más Para hacer el La escena del Derby ¿Tienes a Tokio Mate? Sí Tengo a Un Mate Tokio Pero es una versión de Tomica Que es un poco más pequeño No es el de Cars El de Mattel Y bueno amigos Este Creo que el directo lo voy a dejar hasta acá Ya llevamos 40 minutos Platicando Así que Bueno Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tiene Dope Bueno Tiene Dope Tiene Dope Tiene Dope ¡Gracias!